No, quita, quita, no, tú, como si tú, no, 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 espera, corten, corten. El cambio de, o sea, le ha tirado el segundo palo y le ha dado el palo. Pero la primera, no ha podido pasar ni un minuto, tío, hubiera sido el gol más rápido que hemos marcado. No, no sé, pero por eso la campaña es buena de este año, que diga lo contrario para decir nada, pues date un poco y lo ha ganado. La lástima ha sido que no ha salido la jugada, pero ha sido, bueno, el primer saque, ya hemos hecho. Además hemos visto que la defensa estaba adelantada y ha ido de coña. que lo bueno es que son chanas altos también, son de segundo año pero son altos pero bueno, aquellos que tenían muchos perrumbianos Edgard, parece que hayas tomado más el sol de la cuenta ¡Gol! ¡Ey! ¡Cabrones! ¡Ahí! 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 ¡Balleroña! ¡Gala! ¡Gala! ¡No! 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 ¡Adri! 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 ¡Muchas chero y ya está, coño! Ya se vienen los coñones. No, no, pero ¿cuándo crees que quedaran? 3-2. 3-2. Y tú, Pepe, ¿cómo te parece que acabará esto? Esto tal, ¿cómo está? 2-2. 3-2 y de penal. Edgar. 3-2. 3-2. Y tú, Josep. 3-2. 3-2. ¿Cómo te parece que acabará esto? 4-2. 4-2. Y ahora ve el tercer. ¿Cómo acabará esto? 3-2. 3-2. Fernando, ¿cómo va acabar esto? 3-2. ¿Y usted qué dice? 3-2. ¿3-2 también? Sí. ¿Y usted qué hace aquí? El mi hijo que está aquí sentado. El Jordi Arrerios que está aquí. El Jordi Arrerios, ¿el su hijo? Sí. Un momentet, choquela. Sóc el Lluís, ¿eh? Ah, muy bien, tan de gusto. No me conocía. No, es que digo, lo voy a ver. Muy bien, muy bien. Julio, no sé si lo sabeu, están jugando un partido de fútbol. ¿Qué os parece? ¿Cómo acabará esto? Guañar al Llerona. ¿Per cuántos? 2-3. 2-3, Guañar al Llerona. Esto malo, esto sería la gleba. ¿Y tú, Leóncete? Se queda, así ha resultado. Así, 2-2. Si no, no me tenía tercero. ¿Y tú, Júrgina? No, yo no en tengo idea. No, no, algo has de decir, digues. No, no, yo no sé. Va muy bien. Va muy bien, va muy bien. ¿Que va? Acábamos, va muy bien. Va, va, va. ¡Valladona, va! A la izquierda, que queden 6 minutos. Mario', ya estoy. Vale muchachos. Vale, hombre. Va. ¡Fuera el juego! ¡Gol! ¡Fuera el juego!